La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha presentado el 21º informe anual sobre la situación de las personas refugiadas en España. En 2022 fueron 11.722 los solicitantes de asilo en Andalucía. Todo ello en el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas Refugiadas, que es este martes 20 de junio. Buenas tardes, ¿qué tal están? Un día marcado en el calendario que también ha servido de marco para la inauguración de la exposición Guernica Refugiado. Ni tan lejos ni hace tanto. Una exposición que ha contado con dos obras, donde los personajes del Guernica se convierten en refugiados. Enseguida los detalles, pero antes volvemos a hablar de inteligencia artificial. El Consejo de Gobierno ha aprobado la primera estrategia andaluza de inteligencia artificial. Esta contribuirá a mejorar la calidad de los servicios públicos y se espera que en un futuro próximo beneficie a sectores económicos y sociales. El alcalde de Sevilla, José Luis Anza, ha afirmado que permitirá beber en la calle en determinados establecimientos que formen parte de nuestra idiosincrasia. Además, ha hecho hincapié en las dificultades que pueden surgir en la ciudad si se realiza de forma simultánea las líneas 2 y 3 del metro. Y en deportes, el nuevo director deportivo del Sevilla, Víctor Horta, ya está en la capital hispalense. Y en cuanto al Real Betis, ha renovado a su portero, Claudio Bravo, por una temporada más. Y este martes 20 de junio es el Día Internacional de las Personas Refugiadas. Y por ello, desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ha presentado el vigésimo primer informe anual sobre la situación de las personas refugiadas en España. En 2022 fueron 11.722 los solicitantes de asilo en toda Andalucía. La Comisión ha reclamado un pacto social y político que blinde este derecho frente a los continuos ataques que está sufriendo en los últimos años. Hasta 118.842 personas solicitaron asilo en España el año pasado, sin contabilizar las miles que no pudieron acceder a una cita. Fue un año más el tercer país europeo con más peticiones, solo por detrás de Alemania y Francia, y el tercero por la cola en cuanto a resoluciones favorables, con un 16,5%. Además, más de 122.000 expedientes siguen a la espera de resolución. Un nuevo récord en el número de personas desplazadas forzosamente de sus hogares. Los principales países son países procedentes de América Latina. Tenemos que desmontar esa idea de que quien más viene a España son personas por la frontera sur, personas que vienen de forma irregular, no. Las personas que más vienen a España son personas que vienen de forma irregular por el aeropuerto de Madrid-Baraja. CEAR en su informe incluye medidas basadas en reforzar el sistema de asilo y garantizar este derecho humano. Para ello considera necesaria la creación de una estructura administrativa con presupuesto suficiente para aglutinar todas las competencias en materia de asilo. Abdelafid Katir es un joven de 23 años que huyó de Sudán en 2020 y en la presentación del informe anual de CEAR en Sevilla ha compartido parte de su historia de vida y trayecto migratorio. Espero que haya unas vías seguras para que podamos migrar de manera legal y que también podamos salvar la vida de millones de jóvenes que siempre mueran diariamente. El próximo 1 de julio España asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Según CEAR, una oportunidad histórica para que España lidere una política migratoria que ponga en el centro a los derechos y a las personas. Y con motivo de este Día Internacional de los Refugiados, la Fundación Cajasol ha acogido la inauguración de la exposición Guernica Refugiado, ni tan lejos ni hace tanto. Una exposición que ha contado con dos obras donde los personajes del Guernica se convierten en refugiados. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha organizado en la Fundación Cajasol la inauguración de la exposición Guernica Refugiado, ni tan lejos ni hace tanto, con el objetivo de dar visibilidad a la realidad de las personas refugiadas y desplazadas forzosas. El artista Jacinto de Manuel ha presentado su obra Se oía clamar al cielo, inspirándose en la palabra horror y en las mujeres del Guernica. La palabra que me ha inspirado ha sido el horror. Al final la inspiración puede venir por cosas buenas y cosas malas. Y en este caso creo que hay una parte muy bonita en lo que acoge a un refugiado, pero una parte horrible que es que esa persona se convierta en refugiado. Otras de las obras ha sido presentada por Oksana Yeromenko, un artista refugiada de Ucrania quien se inspiró en el pensamiento positivo de que todo pasa y todo termina. Oksana afirma que dedica su tiempo a la pintura y con inspiración en lo personal destaca que ha encontrado en la pintura una nueva vía de expresión. Toda obra que yo presento ahora viene ya de nuestras circunstancias, de nuestro mal tiempo. Acnur ha concluido afirmando que el objetivo de la expresión es poner el foco en el talento y contribución que hacen las personas refugiadas inspirándose en el Guernica como símbolo de lucha. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha afirmado que rotundamente sí permitirá beber en la calle en determinados establecimientos que formen parte de nuestra idiosincrasia, citando bares como el Tremendo en Santa Catalina o el Vizcaíno en la calle Feria. Además, ha hecho hincapié en las dificultades que pueden surgir en la ciudad si se realizan de forma simultánea las líneas 2 y 3 del metro. En una entrevista en la cadena SER recogida por Europa Press, el regidor hispalense ha remarcado que su compromiso es que la red completa del suburbano no pare, agilizar el tramo norte actualmente en ejecución y que sea tan prioritario el tramo sur de la línea 3 como la línea 2. A pesar de ello, Sanz ha manifestado que simultanear las obras de ambos tramos puede dejar totalmente paralizada la ciudad. En materia de movilidad, el alcalde ha señalado que su petición al Gobierno central será la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto y rematar la C40, cuya posición es la de retomar el proyecto de los túneles. Además, Sanz ha afirmado que rotundamente sí permitirá beber en la calle en determinados establecimientos que forman parte de la idiosincrasia de la ciudad, citando bares como el Tremendo en Santa Catalina y el Vizcaíno en la calle Feria. Sanz ha remarcado que el hecho de consumir una bebida en la calle forma parte del ADN de la ciudad, apostillando que el turista que visita la capital lo hace para vivir Sevilla. Agentes de la Policía Nacional han detenido a la localidad de Alcalá de Guadaira a un varón por presuntamente hurtar de forma continuada material industrial destinado a armamento por un valor de más de 18.000 euros. La operación denominada Tanque sigue abierta, por lo que no se descarta que haya más detenciones. La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de que se estaban realizando una serie de hurtos en el interior de un almacén que se encontraba dentro de la fábrica de blindados del municipio sevillano. Los investigadores pudieron comprobar que algunos efectos sustraídos se ofertaban en una conocida plataforma online de venta de segunda mano a precios muy por debajo de su precio normal, estando valorados en cientos de miles de euros. Tras la investigación, se logró identificar al investigado que era trabajador en el almacén de esta fábrica, aprovechando esta condición para sustraer material sin ser detectado. Los agentes de la Guardia Civil de Sevilla han esclarecido 24 estafas por toda España dentro de la operación Magiludo, con el desmantelamiento de un grupo de ciberdelincuentes que cometían sus delitos mediante el uso de una conocida plataforma de compra y venta de productos de segunda mano. El destino del beneficio obtenido de las estafas en gran parte iba a parar a la compra de criptomonedas, dificultando de este modo tanto su seguimiento como la recuperación del mismo. En una nota de prensa, el Instituto Armado ha explicado que la operación arrancó con una denuncia interpuesta en Araal y finalizó con la entrada y registro en el domicilio de uno de los líderes de este supuesto grupo criminal dedicado a la estafa online. El registro se saldó con la detención de una persona y con la investigación de otras cuatro, así como con la presión de diverso material informático utilizado en la Comisión de las Estafas y hasta diez tarjetas bancarias pertenecientes a distintas entidades financieras usadas para la comisión de las estafas. A todos ellos se les se han imputado los delitos de estafa continuada, usurpación de Estado civil y pertenencia a grupo criminal. El Consejo de Gobierno ha aprobado la primera estrategia andaluza de inteligencia artificial. Esta contribuirá a mejorar la calidad de los servicios públicos y se espera que en un futuro próximo beneficie a sectores económicos y sociales. El Consejo de Gobierno andaluza ha aprobado la estrategia andaluza de inteligencia artificial 2030, que establece las bases para desplegar todos los recursos tecnológicos utilizando la inteligencia artificial para mejorar la calidad de los servicios públicos de la Junta de Andalucía y la competitividad de nuestras empresas. Uno de los ejes de la estrategia es promocionar la comunidad andaluza como un ecosistema atractivo para atraer sedes de empresas y profesionales del ámbito de la inteligencia artificial a nivel mundial, impulsar la mejora competitiva de la PyME andaluza a través de la adopción de soluciones basadas en IA, además de para potenciar la agilización y mejora de servicios a los ciudadanos. En cuanto a la administración de la Junta, incluye la coordinación de capacitación del personal, el desarrollo de infraestructuras, la colaboración con centros de investigación y empresas y la definición de servicios públicos empoderados por la IA. En un futuro próximo, la inteligencia artificial se podrá aplicar a sectores como el agroalimentario, el turismo, la salud o el medio ambiente. El Foro de Periodismo 2030 ha presentado en la Cámara de Comercio de Sevilla un estudio sobre los medios de comunicación en Andalucía en comparación con el resto de España, haciendo hincapié en qué piensan los ciudadanos acerca de cómo puede afectar la inteligencia artificial a la trayectoria de los medios de comunicación. El Foro Independiente Periodismo 2030 ha abierto un nuevo ciclo de reflexión sobre el futuro de la profesión periodística y la implantación de tecnologías que lo están cambiando todo, también el periodismo, como es la llamada inteligencia artificial. ¿Cuánto afecta para bien y para mal la inteligencia artificial a la información? El proyecto Periodismo 2030 tiene como objetivo profundizar a través de debates sectoriales en las cuestiones periodísticas como el futuro de la prensa de papel, los muros de pago o la supervivencia ante las redes sociales. El proyecto ha presentado las conclusiones de un macrosondeo sobre los medios de comunicación en Andalucía en comparación con el resto de España. El estudio realizado por Metroscopia y la Fundación AXA afirma hacer hincapié en que los ciudadanos piensen acerca de cómo puede afectar la inteligencia artificial a la trayectoria de los medios. En el acto han intervenido destacados periodistas y responsables del foro Periodismo 2030, quienes han explicado cómo la inteligencia artificial ha empezado a utilizarse en medios para ofrecer los datos de los recuentos electorales y lo que ocurría a este respecto en los comicios del 23 de julio. El director de Metroscopia, Andrés Medina, ha afirmado que los medios de comunicación deben de asimilar, además de la desinformación, la nueva herramienta digital. Y destaca que las fake news han existido siempre y no son un fenómeno nuevo. Los periodistas tenemos que ser los que contemos el cambio. Yo creo que no deben ser los cambios. La inteligencia artificial es un cambio que no nos dio tiempo a incluir en la primera encuesta porque, acordaos de que el chat GPT es una historia del mes de febrero, los periodistas cuentan ese cambio y todos los demás porque no queremos que los cuenten ni los gobiernos aprovechándose de ellos ni algunas empresas que puedan estar interesadas en ellos. El consejero de Industria, Jorge Paradela, ha acompañado a las empresas andaluzas en la misión comercial en el marco del Salón Internacional de la Aeronáutica y el Espacio que se celebra esta semana en Le Bourget. El consejero ha avanzado que Andalucía ha iniciado el proceso para solicitar la adhesión a la Alianza para la Sostenibilidad del Transporte Aéreo constituida recientemente para dar respuesta al reto de la sostenibilidad ambiental, económica y social en la aviación. El sector aeronáutico andaluz está en un momento muy prometedor. En el año 2022 ha facturado un 16% más que el año anterior y ha creado un 8% más de empleo. Los retos que aborda la feria en esta edición tienen que ver con la descarbonización y, por tanto, con la socialidad medioambiental en primer lugar, también con la digitalización. Y en el frente de la socialidad medioambiental, Andalucía puede aportar mucho al estar convirtiéndose en un centro muy importante de energías renovables a nivel europeo y, en concreto, en el epicentro de todo relacionado con el combustible social para aviación y el hidrógeno. Por eso es tan importante estar aquí. Hemos solicitado la adhesión de la Comunidad Autónoma de Andalucía a la Alianza para la Sostenibilidad del Transporte Aéreo en España. Somos la primera región que solicita adherirse a este importante foro que va a impulsar la neutralidad del transporte aéreo y que está liderado por los grandes actores del sector El Instituto Andaluz de Flamenco ha acogido la presentación de la 49 edición de la Fiesta de la Guitarra de Marchena 2023, una de las fiestas más señaladas del flamenco desde 1973 y que este año tendrá lugar en la Plaza Ducal el próximo 29 de julio a partir de las 10 de la noche. Zoraida Caballero. El director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega, y el concejal de Cultura, Educación y Juventud del Ayuntamiento de Marchena, Víctor Montes, han presidido el acto de presentación de la programación de la 49 edición de la Fiesta de la Guitarra de Marchena 2023 que se celebrará el próximo 29 de julio en la Plaza Ducal. La Fiesta de la Guitarra de Marchena es una de las citas más señaladas del calendario del flamenco en Sevilla desde 1973. Marchena es una de las muchas poblaciones que han alimentado a lo largo de los últimos 70 años a la cantera del Artejondo de toda la provincia de Sevilla y este año contará con artistas como Melchor Chico, Rafael de Utrera, Rubito Hijo, José de la Tomasa y Manuela Carpio. Este acto comenzará a las 10 de la noche y su entrada es totalmente gratuita. Suelo llenar todo el mes flamenco con diferentes actividades de diferentes artistas que iremos anunciando por medio de las redes sociales a lo largo de este mes. Serán sorpresas porque mi fiesta de guitarra es una fiesta de guitarra que tanto promete buen flamenco al buen aficionado del flamenco, tanto flamenco más actual e independiente que iremos anunciando estos próximos días para atraer al público joven. Momento ahora de conocer la actualidad de las armadades y cofradías de nuestra ciudad de la mano de Curro Bono. ¿Qué tal? Buenas tardes. La llegada de José Luis Sanz al consistorio de la capital hispalense ha supuesto importantes cambios para la sociedad y para el mundo de las cofradías. Y es que ayer conocimos que Javier Hernández Lucas será el nuevo director artístico del área de fiestas mayores del Ayuntamiento de Sevilla. La primera decisión del delegado general de fiestas mayores ha sido precisamente la división de esta área en dos unidades orgánicas. Una dirección general que ostenta Manolo Alés y la otra que dirige Hernández Lucas denominada General Artística de Fiestas Mayores que incluirá la sección técnica y la banda municipal sinfónica de la ciudad. Entre las responsabilidades que asumirá Javier Hernández deberá abordar la propuesta sobre el modelo de la Feria de Abril, la ampliación del recinto ferial, la coordinación con el Consejo de Hermandades y Cofradías y la difusión del enriquecimiento de otras celebraciones como la del Corpus Christi. La confirmación de su nombramiento se produjo durante la primera junta de gobierno presidida por el alcalde José Luis Sanz. Javier Hernández cuenta con experiencia y conocimientos del mundo de las cofradías ya que es actual hermano de la Esperanza de Triana y también vestidor de la imagen dolorosa desde el año 2007. Y los titulares de la Hermandad de la Redención regresarán a la Iglesia de Santiago el próximo 11 de septiembre. La cofradía del Lunes Santo realizó un cabildo general extraordinario donde se anunció que los titulares regresarán a su parroquia de Santiago a inicios del nuevo curso cofrade. Asimismo, el 18 de septiembre se celebrará una misa de reapertura de bendición en la propia Iglesia de Santiago que será oficiada por el obispo auxiliar Ramón Valdivia. Esta noticia pone fin al exilio de los titulares de la Hermandad en la parroquia de San Ildefonso donde permanecen a causa de las obras de rehabilitación de la Iglesia de Santiago que empezaron allá por 2020. En la Semana Santa de 2022 la cofradía salió desde el Santuario de los Gitanos pero este último Lunes Santo ya pudo hacerlo desde su actual sede canónica. Además, en el mismo cabildo los hermanos de la Redención aprobaron por unanimidad el expediente de la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío que se celebrará en Pentecostés del año 2025. Y al cielo regresa este miércoles a 101 Televisión Sevilla con un programa especial sobre la música profesional. Mañana, a partir de las 9 y media de la noche conoceremos el origen de un solo Dios de la mano de Antonio Marín. También entrevistaremos al director de la presentación al pueblo de Dos Hermanas Luis Palacín y por último desarrollaremos un debate sobre la música en los crucificados. Quédate en 101 para llegar al cielo. Fran Campos te informa de las noticias más destacadas de la jornada en cuanto al deporte sevillano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Se acabó el culebrón del director deportivo en el Sevilla Fútbol Club. Víctor Horta ya está en Sevilla el que será el sustituto de Monchi con pasado en Nervión y que conoce perfectamente la casa. Se hará cargo de la parcela deportiva después de un terremoto de negociaciones y vaivenes tras la salida de Ramón Rodríguez Verdejo. Horta de sobrada experiencia en el cargo llega libre tras desvincularse hace poco del Leeds United equipo en el que logró éxitos pero que también ha consumado su descenso esta temporada. Firmará por tres años. Precisamente ayer en Grada 101 el programa de deportes de esta casa se hacía una radiografía exhaustiva de quién es Víctor Horta. Entonces tú tienes que apuntar lo más alto posible de lo que hay en el mercado yo tengo claro que Víctor Horta es el perfil más adecuado de lo que hay. Me parece un director deportivo con mucha relevancia internacional con una preparación extraordinaria y que además es sevillista. El sevillista conoce al sevillismo a la afición conoce a los medios creo que se comunica muy bien con los medios oficiales y creo que para suceder a Monchi creo que es un taller tener muy en cuenta para el próximo director deportivo del Sevilla porque va a tener que explicar muchas cosas y creo que esa relación con los medios es necesaria y después es un discípulo de Monchi se ha criado con Monchi y después lo que ha aprendido con Monchi lo ha agregado a su propio método y ha creado su propio método pero creo que es un director deportivo moderno con una red de contactos tremenda con contactos a nivel internacional como exige al final la entidad como exige el Sevilla que el año que viene va a volver a jugar Champions por cuarta temporada consecutiva es que a Horta no hace falta venderlo pero lo que tú dices son datos reales que luego Horta es un estudioso del fútbol un hombre que trabaja 25 horas al día o sea que vive para el fútbol que es un apasionado un tío que insisto ese punto de conexión que tú en el Sevilla con todo mi respeto a los Asuna y al Rayo Vallecano pero que el manejo internacional para un club como el Sevilla se tiene que tener es como cuando Monchi iba al mercado de Francia y abrían todas las puertas de par en par y los resultados están ahí pues a Horta se lo abren en todos los mercados del mundo Horta se encontrará en breve con Jesús Navas que ha llegado este mediodía a la capital hispalense tras convertirse en el único jugador en levantar Liga de Naciones Eurocopa y Mundial estas eran las palabras del palaciejo Navas llegaba tras la gran fiesta ayer de la selección española de fútbol en el Wicin Center de Madrid que también tuvo algún episodio desagradable dentro de la euforia La selección española de fútbol celebró con la afición en el Wicin Center de Madrid el título conseguido en la Liga de las Naciones En la presentación hubo ovaciones para todos con especial hincapié en los protagonistas de la final y en el núcleo andaluz Jesús Navas único jugador en ganar Nations League Eurocopa y Mundial tomó la palabra Después de tanto tiempo merecíamos volver a estar todos juntos celebrando un título con vosotros ¡Viva España! ¡Viva España! También lo hizo el capitán Jordi Alba que tuvo un bonito gesto con Sergio Rico Antes de nada me gustaría mandar un abrazo muy fuerte para Sergio Rico en nombre de toda la plantilla nos alegramos mucho de que estés mejorando y aquí te mandamos muchísimas fuerzas El único momento desagradable llegó cuando Fabián sacó a hablar a Gaby y una parte de la afición le dedicó cánticos desagradables Buenas tardes a todos Gracias el condo Quería agradecer a los españoles y a toda la afición También estuvieron fuera de lugar algunos gritos dirigidos al seleccionador Es el pan a voz que tenemos no os quiero contar que voy a traer aquellos Pero ninguno de ellos pudo empañar una gran fiesta del fútbol español después de haber conseguido un título 11 años después Ahí vean ustedes como Jordi Alba tenía un recordatorio y un abrazo fuerte para Sergio Rico que hacemos extensible desde esta casa Mucho ánimo al guardameta que parece que avanza en su recuperación tras 22 días en coma inducido El Real Betis Balompié ha anunciado la continuidad de Claudio Bravo El veterano guardameta chileno renueva un año más su contrato y cumplirá por tanto su cuarta temporada en la entidad de Heliópolis Para el miércoles 21 de junio se espera un aumento de las temperaturas llegando a alcanzar los 34 grados de máxima y los 18 de mínima cielos completamente despejados y vientos de componente oeste que podrán alcanzar los 20 kilómetros hora María Ángeles González ha sido distinguida con el primer premio del concurso Talento Flamenco de Cante Naranjito de Triana 2023 que organiza la Fundación Cristina Jeren de Arte Flamenco con la colaboración de Acciona y la Consejería de Turismo Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y el grupo JOLI una final muy reñida y que resultó como vencedora María Ángeles que venía de San Juan del Puerto y con su cante nos vamos gracias por estar ahí feliz noche y que venía pero no tengo ninguna pena no tengo ninguna pena no tengo ninguna enc Sea y que venía adorado chico también hoy 灯 Gracias por ver el video.